bueno freni pues ya empezando con la categoría avanzado pues te tengo una mala noticia y es que hay dos robots que lastimosamente no han mandado su presentación su vídeo de presentación tampoco han llegado a mandar ningún vídeo pues explicando la situación ni nada así que bueno igual muchos éxitos para estos dos competidores y justamente uno de ellos ha sido el varón rojo así que pues bueno chicos una f por el varón rojo que no llegó a presentar su vídeo igual un saludo enorme aquí para jason que nos está viendo por ahí en la transmisión y bueno el otro robot freni y otra mala noticia es el robot bodo king de méxico que bueno y estaba monserrat que era la única chica participante en avanzado y pues bueno tampoco logró mandar su vídeo así que es en el chat también para bodo king y bueno desde aquí un saludo también a todo el equipo meca flow team que son también un equipazo así que chicos no se rindan siempre pues sigamos adelante van a ver más competencias más torneos y siempre tratando de mejorar vamos a empezar ahora sí con la categoría avanzado antes que nos gane la obra freni y pues bueno como siempre vamos a conocer primero a los chicos pues que lograron enviar su vídeo en este caso eran seis clasificados dos de ellos pues no pudieron enviar su vídeo así que nos quedan los otros cuatro y antes de verlos también me estaba olvidando de mostrar las llaves los enfrentamientos en este caso spacex y machiba que fueron los dos primeros de la etapa preliminar les tocaría contra un espacio vacío así que simplemente tienen que recorrer 30 segundos para clasificar a su respectiva semifinal y por otro lado tendríamos el enfrentamiento entre el varón rojo contra tasmania que el varón rojo no llegó a presentar su robot así que si tasmania cumple su recorrido normal pasaría la semifinal y de la misma forma black fast contra bodo king bodo king no se presentó así que todos los cuartos de final freni los vamos a ver con intentos individuales y ya recién los enfrentamientos uno contra uno pues los vamos a ver en las dos semifinales tercer puesto y final hola amigos de let's go robot sí no te preocupes con el mera único en general que se ve en este vídeo mi nombre es leo participante de la ciudad blanca de equipa representando el juego de la robótica directo de este bueno ya nos encontramos en el octavo final mi robot mide exactamente 17.5 centímetros y 23 de largo hola que tal a todos mi nombre es Pablo Reyes Díaz del equipo SpaceX 20 Robotics mi prototipo es SpaceX aquí se puede ver que no le he hecho ninguna modificación yo soy de Cielo y Dardo Michoacán quiero darles la bienvenida a todos los que nos ven a esta etapa final de la competencia de Cone y Mera donde 6 robots estarán peleándose en primer lugar muy buenas noches mi nombre es Robert Arquifalian y soy de La Paz Bolivia como podemos ver mi robot mide 21 centímetros por 19 hola a todos mi nombre es Rodrigo Flores y en esta ocasión voy a concursar con mi robot llamado Machiba y soy de la ciudad del alto el largo es 19.5 aproximadamente y por el otro lado tenemos 20 centímetros pero bueno vamos a empezar ahora si SpaceX contra el espacio vacío así que vamos a ver que tal le va ahí va el robot SpaceX directamente desde México ya listando su robot y recordemos que aquí SpaceX ya sabía que se iba a enfrentar un espacio vacío así que aquí pudo haber tomado la estrategia de guardar energía de ir primero despacio y luego ya en las siguientes rondas avanzar así que pues ahí vemos a SpaceX a toda velocidad y pues bueno vamos a ver que tal le va pues bueno bastante seguro este robot también ha decidido no usar la turbina la clásica turbina de los robots avanzados y pues bueno que te va apareciendo aquí nuestro robot esta es tu apuesta eh mira porque el robot estás apostando que va a ganar la verdad que está asegurando pasar la primera etapa no no sé que va a ganar la prelimina bueno bueno vamos a ver que pasa eh pues ahí ya detuvo su robot porque solamente estaba digamos obligado a recorrer 30 segundos así que pues bueno han sido los 30 segundos de SpaceX que pasa a la semifinal y bueno a ver déjame ver en el chat el chat aquí está encendido cada vez que está eh Verónica aquí pues ya es es este polémica pues bueno ahí está también Vladimir Blancas apoyando al espacio vacío así que mira para que veas que todos tienen apoyo aquí en el coneymera también hasta el espacio vacío tiene sus fans eh Angélica también dice le voy al espacio vacío segundo mandando saludos desde Chiclayo y bueno Vladimir Blancas dice espacio vacío desde la cuna bueno chicos que se le va a hacer vamos con el siguiente enfrentamiento Freni que sería el segundo cuarto de final ya saben de que pues los cuartos de final van a ser al final individuales y en este caso tocaría pues Tasmania contra el Varón Rojo así que en este caso Tasmania no sabía que el Varón Rojo no se iba a presentar aquí si Tasmania se ha ido a ganar y bueno el Varón Rojo igual le hemos puesto ahí su etiqueta pues para tenerlo presente pero bueno vamos a ver si Tasmania tiene lo necesario para clasificar a la semifinal eh Freni a ver ya que aquí no te puedo preguntar quién gana cuántas vueltas crees que logre marcar Tasmania en un minuto ¿verdad? ahora es eh bueno a ver la verdad unos 30 y 34 34 dice Freni pues bueno vamos a ver qué tan cerca estuvo de acertar empezamos entonces con entre comillas el enfrentamiento entre Tasmania y el Varón Rojo solo que solamente vamos a ver al robot Tasmania directamente desde La Paz Bolivia eh pues bueno ahí tenemos al robot Tasmania ok ahora si el robot está dando vueltas como un loco está yendo con todo ahí vemos sonar vemos sonar que estoy hablando ahí explicamos sonar esa turbina yendo azul el robot está dando vueltas y muy muy rápido casi ni se ve el robot ya va 13 14 vueltas está llegando ya a la mitad del tiempo 16 vueltas ya 17 ya va a 30 segundos ojo con este robot Tasmania que también Freni los 4 robots que se han presentado son robots muy rápido así que la victoria está para cualquiera de ellos en realidad y pues bueno ahí vemos a Tasmania ya que viene 26 vueltas 27 vueltas este robot es una locura y bueno vamos a ver le quedan solamente 9 segundos 8 segundos ya y el robot le quedan 3, 2, 1 segundo y ha quedado con 35 vueltas así que gran trabajo también para Tasmania que clasifica a la semifinal y se enfrentaría contra SpaceX en la semifinal de avanzado Freni fallaste por una vueltita esta vez fallé por una no como la vez pasada por la mitad creo ahora solamente por una pero está bien 35 vueltas creo que es muy buen rendimiento a comparación de la anterior vez ya creo que hicieron buen trabajo los chicos ahora así es aquí en los comentarios Verónica nos dice que ahora le va a Bolivia o sea Verónica cambia de país favorito cada que cambia de enfrentamiento pero bueno en fin que se le va a hacer muchas gracias chicos fuera de bromas a todos los que están aquí comentando todos los que están activos en la cajita de comentarios nos ayudaría muchísimo también que compartan el video compartan la transmisión para que pueda llegar a más personas y pues bueno nos toca la tercera el tercer cuarto de final Freni y otra vez le toca al nuevo favorito del pueblo que es el espacio vacío pero esta vez el espacio vacío va a tratar de medir su poderío contra uno de los robots pues mejor considerados de todo Latinoamérica que es el robot Mashiva del equipo RPM Robotics de nuestro amigo Rodrigo así que pues bueno vamos a ver que tal como Mashiva ya sabía que se iba a enfrentar un espacio vacío puede que aquí también igual que SpaceX haya decidido guardarse un poquito en robot o puede que no así que vamos a ver Mashiva solo tenía que completar 30 segundos y pues vamos a ver el tercer cuarto de final ahí vemos al robot Mashiva ya que está calibrando sus sensores también este robot a pesar de que está contra el espacio vacío dice yo me voy con la turbina full así que bueno yo quiero aquí meter miedo a mil reales y el robot ya va a empezar y el robot sale a toda velocidad Mashiva decidió no guardarse nada dijo mira este espacio vacío va a dejar de ser el favorito y aquí lo vamos a ganar así que da 7, 8, 9 vueltas ya en 5 segundos prácticamente este robot es una bala, está rapidísimo y bueno vamos a ver en 30 segundos cuánto hacen, un poquito más recuerden que aquí estamos contando las vueltas pero solamente a modo referencial bueno ya da 20 vueltas, 21 vueltas el robot es rapidísimo y es recontraestable yo no sé cómo puede llegar a tener esa estabilidad a esa velocidad realmente increíble el robot de RPM Robotics ¿qué te pareció Freni? me pareció muy seguro de Simifon 9 Robot como tú dices el nuevo favorito del pueblo el espacio vacío no pudo contra ese robot esta vez esta vez no esta vez el espacio vacío no logró ganar pero pues bueno mira aquí siguen apoyando en los comentarios a Tilín o sea lo de Tilín ha sido la sensación aquí tenemos a Rogelio apoyando a Tilín dice que eres todo un ganador sí creo así que bueno mucho apoyo para Tilín también último cuarto de final Freni que nuevamente es individual porque tocaría el robot de Arequipa Blackfast del equipo Electro T3D contra Bodo King del equipo Mecha Flow Team pero Bodo King no se presentó así que pues bueno vamos a ver correr a Blackfast va a ser su minuto completo y la misma pregunta Freni ¿cuántas vueltas crees que Blackfast hizo en esta primera ronda? ten en cuenta que Tasman hizo 35 así que pues bueno ¿cuántos crees que ha hecho Blackfast? creo que ha dado unas 32 32 bueno vamos a ver qué tan acertada es Freni esta vez empezamos entonces con el último cuarto de final ahí vemos al robot Blackfast del equipo Electro T3D comandado por el gran Leo que ya hemos desvelado que tiene 28 años así que pues bueno ya saben que en las competencias de robots la edad es solo un número aquí la edad no define nada y eso también lo han demostrado en la mañana los chicos de la categoría de robots simulados así que si no han visto ese video pues tienen la repetición de la transmisión de la mañana véanlo porque es buenísimo es de no creernos pero aquí ya vemos al robot Blackfast que ya lleva haciendo 9 vueltas también en poquito más de 15 segundos casi 20 y bueno aquí el robot también se está yendo con todo demostrando Blackfast todo su poderío demostrando también que no le tiene miedo a que se le acaben las baterías o sí pero bueno vamos a ver imaginas Freni que en algún robot a la mitad del enfrentamiento se le acaben las baterías y no es que se despiste sino que se apaga se apaga por completo ¿tú crees que llega a pasar eso el día de hoy? yo creo que puede ser porque se han grabado los videos no era que a ver lo recargo y otro video no 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 todo ha sido el mismo solo así que quién sabe tal vez en la última vuelta se le acabe la batería puede ser y bueno Freni nuevamente has fallado por una vuelta Blackfast hizo 31 vueltas en total y bueno como decías también aquí los chicos han grabado sus 3 recorridos sin posibilidad de recargar o de cambiar sus baterías así que las baterías también se pueden acabar y puede ser incluso que en la final algún robot se le haya acabado la batería y ojo que no estoy haciendo spoilers pero puede pasar así que vamos a ver todos pendientes y bueno ya hemos visto los 4 cuartos de final ya estaba cantado quiénes iban a pasar así que vamos con las 2 semifinales y tenemos en la primera semifinal el robot SpaceX del equipo Space Invaders Robotics directamente desde Hidalgo, Michoacán, México contra el robot Tasmania del equipo PCB Dash desde La Paz, Bolivia te adelanto Freni y aquí sí voy a hacer un spoiler que este enfrentamiento es de los más reñidos de todo el torneo así que mucho ojo también ya sabemos de que le vas a SpaceX así que bueno vamos a ver si esta vez si tienes un acierto así exactito vamos chicos sin más preámbulos la primera semifinal SpaceX de México contra TAS espérate déjame ver si he puesto no mira te iba a poner otro video si no me aseguro ahora sí vale SpaceX de México contra Tasmania de Bolivia vamos a verlo y aquí tenemos a los dos robots a la izquierda este robot SpaceX y a la derecha este robot Tasmania vamos a ver quien pasa a la final aquí se define la clasificación uno dos tres ya escuchamos con todo las seguidas y los dos robots salen a toda velocidad y ahí vemos que están casi casi al mismo tiempo corriendo pero SpaceX empieza a sacar una ligera ventajita por ahí pero cuidado que también puede ser una estrategia del robot que a mitad del enfrentamiento acelere un poco más que también podría darse esa estrategia ahí van los dos robots corriendo con todo el robot SpaceX ya le ha sacado como media vueltita casi una vuelta entera de ventaja al robot Tasmania de Bolivia parece que el robot mexicano se va a ayudar a la victoria y van 21 a 20 competencia muy reñida ya le sacó SpaceX una vuelta entera al robot Tasmania pero todavía quedan 15 segundos donde puede pasar cualquier cosa ahí está SpaceX yendo a toda velocidad ya con 30 vueltas Tasmania que no se quiere dejar vencer también marca sus 30 vueltas y ahí está el robot ya bajando quedan 3 segundos solamente y termina la primera semifinal y el ganador es SpaceX por solamente una vuelta 36 contra 35 queda el marcador de esta semifinal y Freni solamente por una vuelta y ojo que aquí también por ejemplo Tasmania ha ido un poco más rápido SpaceX también ha mejorado respecto a los cuartos de final pero tenemos ya el primer finalista que es justamente tu elección Freni el robot mexicano y eso que ni siquiera fue intuición algo me decía SpaceX y bueno pasó a la final estoy muy feliz porque haya pasado no me he equivocado esta vez bueno pero ha pasado a la final pero eso todavía no quiere decir que haya ganado todo el torneo porque necesitamos un segundo finalista y eso nos lleva a la segunda semifinal de la categoría de seguidor de línea avanzado tenemos por un lado al robot Mashiva del equipo RPM Robotics desde el Alto Bolivia contra el robot Blackfast del equipo Electro T3D de Arequipa Freni ahora si vas a apoyar al robot peruano o escoges al robot de Bolivia ahora si apoyo al robot peruano bueno ahora si vamos Perú vamos Perú vamos Arequipa y bueno vamos a ver que pasa aquí yo se también que Leo está que se muerde las uñas de los nervios y bueno hay mucho apoyo también al robot de SpaceX en los comentarios así que chicos pues muchas gracias a todos los que están comentando en la transmisión vamos a ver la segunda semifinal Mashiva contra Blackfast ahí teníamos a Mashiva a la izquierda calibrando sus sensores Blackfast ya está en la pista esperando a que su rival se coloque los dos robots ya saben que van a empezar al mismo tiempo es un minuto de enfrentamiento en total y salen los dos robots a toda velocidad parecía que Blackfast salió más rápido pero Mashiva recuperó rápidamente la ventaja y ahora le está sacando ya vueltas ya le sacó dos vueltas casi tres vueltas antes de los cinco segundos de enfrentamiento y Mashiva está imparable está hecho una bala y ahí vemos por otro lado Blackfast que aún así es muy rápido vemos una mancha azul dando vueltas pero ya Mashiva le va sacando más de cinco vueltas de ventaja esto es espectacular y bueno queda un poquito menos de la mitad de la mitad del tiempo vamos a ver cuántas vueltas le logra atacar Mashiva o de repente Mashiva se queda sin combustible sin energía antes de sacar el enfrentamiento quedan cinco segundos y ya le va sacando ocho vueltas quedan un poquito más de diez segundos le sacamos a los diez segundos el enfrentamiento Mashiva está ganando con todo y pues bueno chicos también por Blackfast que quedan dos segundos y los dos marcan ya su última vuelta se ha acabado el tiempo se ha acabado el enfrentamiento y esto ha terminado en cuarenta y uno a treinta y uno a favor de Mashiva y es nuestro segundo finalista eh opiniones Freni si lindo lamentablemente creo que no pasó ni un equipo peruano sin embargo sin embargo al menos han pasado sin embargo han pasado a las preliminares así que pues me siento feliz de que no hayan pasado a la final bueno eso es triste pero que si hayan estado presentes en ese concurso así que genial chicos chévere naciente yo sé que la van a hacer todavía van a haber muchos más concursos así que felicitaciones no y yo sé conociendo también que bueno a Leo lamentablemente todavía no lo conozco en persona pero de lo que lo conozco de las competencias sé que él no se va a quedar tranquilo y él no va a dormir por mejorar su robot para el siguiente torneo y bueno tiene todavía mucho que mejorar y en realidad todos todos tienen mucho margen de mejora así que chicos no se rindan siempre traten de mejorar sus robots no se duerman en que ya tengo el robot más rápido y ya está siempre se puede mejorar un poquito más vale así que también muchas felicidades para Leo por todos los logros que ha tenido hasta ahora pero nuestro segundo finalista es el robot Mashiba así que vamos a tener la final entre Space X de México contra Mashiba de Bolivia pero antes de ver la final freni tenemos que ver el enfrentamiento por el tercer puesto así que en el enfrentamiento por el tercer puesto se encuentran Tasmania desde La Paz y Black Fast desde Arequipa Perú ¿tú crees que ahora sí el robot peruano se lleve por lo menos el tercer puesto freni? creo que los peruanos estamos acostumbrados al repechaje así que yo creo que sí se va a ir sí se va a ganar el tercer puesto bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa así que mucha suerte a los dos robots y vamos a ver el enfrentamiento por el tercer lugar y ahí tenemos a Tasmania de Bolivia a la izquierda y al robot Black Fast de Perú desde Arequipa a la derecha vamos a ver quién logra marcar más vueltas en este enfrentamiento por el tercer lugar por la medalla de bronce y bueno ahí se preparan los robots prenden las urinas salen los dos robots a toda velocidad están los dos robots muy parejos pero el robot Tasmania ya empieza a sacar un poquitito de ventaja Tasmania está un poco más rápido que el robot de su sueño pero así puede pasar cualquier cosa así que pues bueno ya le va sacando casi una vuelta de ventaja el robot Tasmania queda nos estamos acercando a la mitad del enfrentamiento y ahí está el robot boliviano a la cabeza con 16 a 15 todavía no le llega a sacar una segunda vuelta de ventaja pero ahí está que lo persigue el robot Black Fast no se rinde y si ahí recorre esa pista ya lo alcanza nuevamente Tasmania y le sigue sacando ventaja ya le va sacando dos vueltitas quedan 15 segundos de enfrentamiento aquí puede pasar cualquier cosa 10 últimos segundos vamos a ver cuántas vueltas también marca cada uno ahí Tasmania va subiendo ese contador Black Fast también quedan 3 segundos y al final termina el enfrentamiento y es victoria por el robot boliviano por 34 a 31 así que bueno por 3 vueltitas el bronce se fue para Bolivia Freni bueno creo que no le acerté esta vez pero por 3 vueltas yo creo que la siguiente ya la diferencia se va a cortar mucho más creo así que creo que va a esperar su revancha al seguidor de aquí el peruano para que ya tal vez llegue a la final quién sabe a la siguiente pero ahora sí se la llevó la segunda vamos a ver vamos a ver qué pasa ya el tercer puesto está definido pero nos queda solo un enfrentamiento que es la final entre SpaceX de México y Mashiva de Bolivia al momento de calificar los videos hay un robot que ha tenido una mejora considerable en el número de vueltas con respecto a la semifinal vale así que ha de hecho muchas más vueltas en la final que en la semifinal y el otro robot también ha mejorado pero de una forma no tan tan notable pero los dos robots han mejorado lo han dado del todo para la final así que vamos a empezar ahora sí ya me están funando en los comentarios ya estaba sudando frío dice Angélica ah desde el Goku que no me escuchaban bueno también no se pierdan la clausura del Coneimera que sea presencial pide Andy tranquilos que ya pronto anunciamos el primer torneo presencial en Perú vale ok 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 ya se me escucha ya se me escucha tranquilidad y comentábamos que en la clausura se va a sortear ese Goku Super Saiyajin 3 y también va a haber Coffee Break así que no se lo pierdan claro va a haber Coffee Break para los organizadores porque los demás en nuestras casas pues tenemos que comernos un pancito que tengamos cerca ahí está el Goku también no se lo pierdan y ahora sí chicos vamos antes de que me maten vamos ahora sí a ver la final de manera oficial el robot masiva del equipo RPM Robotics desde la ciudad de El Alto Bolivia contra Space X del equipo Space Invader Robotics desde la ciudad de Hidalgo Michoacán en México así que vamos a verlos y nuevamente pues bueno ya habíamos visto los 15 primeros segundos de enfrentamiento pero tenemos a la izquierda al robot masiva del equipo RPM Robotics de Bolivia y a la derecha tenemos espera de México uno van a hacer los dos y salen de dos de dos a toda velocidad están muy iguales pero bueno también ya nos habíamos comido el spoiler de que el Maxival le quitó el hito de ventaja al principio pero todavía puede pasar cualquier cosa así que no se adelanten ahí están haciendo una bulla increíble las dos tribunas y aquí los dos competidores que han ido al todo por el todo pero Machiva ya le está empezando a sacar una vuelta de ventaja está a punto de alcanzarlo ya para sacarle una vuelta así quedamos 18 a 17 pero todavía nos falta medio minuto de enfrentamiento de aquí puede pasar cualquier cosa ahí va el robot Machiva yendo con todo y ojo que en cualquier momento también recordemos que Machiva ha ido desde el principio gastando batería y puede que las baterías le traicionen en los segundos finales pero SpaceX ahí está yendo también con todo no se rinde quedan 10 segundos de enfrentamiento son 10 segundos 8 segundos ya decisivos va a terminar su enfrentamiento vamos a tener un campeón y el enfrentamiento final ha terminado y el robot Machiva es el campeón de la categoría ha ganado la final por 3 vueltas 41 a 38 y Freni no acertaste no no acerte aunque puede cambiar no 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 ya no puedes cambiar de apuesta vale chicos así que tenemos un campeón me robaste mi inspiración dice Angélica bueno ha ganado el robot Machiva pero resaltar también el robot de SpaceX que en la semifinal hizo 36 vueltas la final mejoró hizo 38 así que bueno yo creo que si hubiese aumentado un poquito más de potencia pues hubiese llegado a darle más batalla Machiva Machiva es el robot constante hizo a ver no hizo 41 vueltas en el cuarto de final porque solo hizo medio tiempo hizo 23 pero el tiempo de cada vuelta fue exactamente igual en las 3 rondas y en la semifinal hizo 41 y en la final hizo 41 así que a pesar de que no cambio baterías no recargó baterías para que vean también la constancia la consistencia de este robot que bueno Machiva también se lleva las palmas así que bueno chicos tenemos ganador por favor también a los dos campeones ya luego el equipo organizador se va a estar comunicando con ustedes para pues el tema de sus premios y también a todos los competidores que hayan llegado hasta la etapa final presentando su video pues les vamos a enviar dentro de poco un bonito certificado de participación también así que bueno chicos freni rapidito vamos a ver los videos de saludos de los chicos antes que te pareció el enfrentamiento final la verdad inesperado y no todos teníamos un favorito creo y pues ahora si debemos de decir que todo puede pasar y pues no ganó SpaceX pero pasó a la final y quedó en segundo lugar así es y fue la y fue la revancha de Machiba porque en la etapa preliminar quedó primero SpaceX y segundo Machiba y ahora se han invertido los papeles así que pues bueno para que vean también de que la preliminar uno tiene que ir con todo pero no porque quedaron así en la preliminar en la final va a ser igual o sea aquí todo puede pasar pueden mejorar los robots y felizmente ningún robot se ha despistado ningún robot se quedó apagado a medio camino y bueno eso es también de aplaudir así que bueno freni tenemos antes que se nos agote el tiempo porque sé que también tú tienes que ir a preparar la clausura tenemos los videos de despedida de los chicos pero bueno ya sabes de que aquí nuestros chicos estudiantes de ingeniería son muy ecuánimes así que bueno hay algunos más ecuánimes que otros algunos mandaron su salud su despedida en dos segundos y otros pues han tomado más de un minuto así que pues bueno vamos a verlos hemos juntado los mensajes tanto de amateur como de avanzado y pues bueno vamos a ver rapidito ese video para antes de cerrar la transmisión ¿listo freni? ¿si? bueno vamos a verlos y esto ha sido todo por parte de mi robot espero que les haya gustado muchas gracias bien esto ha sido todo eso es todo muchas gracias y bueno esto ha sido todo en participación en este conimera espero seguir mejorando en lo posterior y agradecimiento total para todos espero ganar bueno muchísimas gracias por la oportunidad esperamos ganar somos el grupo MindTalk y nos despedimos con experimentos 626 bye gracias por la oportunidad y bueno pues eso sería todo de mi parte espero que les haya gustado mi intervención aquí en el conimera y eso sería todo muchísimas gracias por el video bueno eso ha sido todo por esta prueba les deseo muchísima suerte a los demás competidores y nos damos bueno eso sería todo un saludo chau bueno esa fue la presentación de mi robot Majiba espero que les haya gustado y hasta luego hola que tal amigos mi nombre es Leo y bueno quería grabarles este video de despedida primeramente felicitar a todo el grupo de Let's Go Robot por todo el trabajo brindado por todo lo que están haciendo no debe ser nada fácil llevar este evento a cabo sobre todo por la publicidad por la edición por el comentarista de Dino todo es excelentemente bueno y también agradecer al conimera por promover todo este tipo de competencias a nivel nacional e internacional y bueno este mensaje va dirigido más que todo para la categoría Mateo para los que van iniciando mandarles un mensaje de aliento para que sigan adelante y comentarles que nosotros que ya somos más experimentados tampoco la hemos tenido fácil a lo largo del tiempo hemos comenzado igual que ustedes pero a base de constancia y trabajo nos hemos podido superar y eso es el mensaje que yo quiero enviarles a ustedes que no se rindan que sigan adelante porque ustedes pueden y bueno quería despedirme con una frase que siempre recuerdo y me ha ayudado a lo largo de este camino que es ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy espero que estén muy bien y bueno yo me despido de este video espero que nos veamos en una próxima competencia hasta luego y bueno chicos bueno freni ahí hemos tenido ya el mensaje de despedida de nuestros competidores muchas gracias también por el mensaje especial a leo por ahí siempre también apoyar a los chicos de amateur y eso es algo muy bonito freni en la comunidad de robótica en general que pues los chicos que ya tienen cierto nivel avanzado siempre se preocupan por por los chicos que recién empiezan también al final siempre dentro de la competencia pues todos son rivales pero una vez termina la competencia pues todos son una muy bonita comunidad donde todos se apoyan así que eso es también algo muy bonito de estos torneos sí Dino la verdad que fue muy interesante y muy muy también impresionante que esta esta fue mi primera vez que vi así en vivo literal esos concursos y nos dieron grandes sorpresas una que dijo que bueno yo que aposté por uno al inicio pero al final terminó ganando el otro todo puede pasar en este tipo de competencias y eso es lo que siempre pasa en los concursos de destreza que son que demuestres ahí este tu capacidad de de pues de que continúas a pesar de que vas perdiendo tú no pierdes las esperanzas y más que todo con estos seguidores de línea aprendimos de que a veces el favorito sí gana pero a veces no así que chicos los que no hayan llegado a la final no pierdan no pierdan las ilusiones ni tampoco se desanimen que en los próximos torneos yo sé que van a lograr hasta a ganar los torneos y pues también me pone feliz de que este congreso haya sido parte del desarrollo de que muchos participantes no solamente peruanos sino también mexicanos de Colombia y de Bolivia hayan participado en este torneo y eso es lo que nos reconforta a nosotros de que sí eso valió la pena organizar este concurso definitivamente e incluir este concurso dentro de los concursos que organizamos en el Coneimera y pues todos ustedes van por participar en este concurso van a recibir su gratificación que va a ser certificado de participación chicos así que no se sientan mal y más bien continúen con sus proyectos para las siguientes competencias que probablemente así como no dijiste va a haber uno presencial aquí en equipa probablemente también el Coneimera el vigésimo octavo Coneimera quien sabe tal vez sea presencial donde todavía no se sabe pero dentro de un ratito se va a saber creo ¿no? o lo anuncian otro día otro día se va a anunciar chicos eso del siguiente Coneimera pero este sí los invitamos al Coneimera a la ceremonia por favor chicos tienen que asistir no se olviden que vamos a sortear a Gran Goku así que tienen que estar ahí en el live de la página chicos y también a toda la comunidad robotera peruana si por ahí el próximo año el próximo Coneimera no coloca los concursos de robótica en el congreso métanle presión ahí llénenle los comentarios los inbox queremos concursos de robots y bueno si también por ahí conocen otros congresos que han decidido no tener concursos de robots pues muéstrenle estos videos para que sepan qué es lo que se están perdiendo así que ya lo saben chicos y bueno perdón Freni por utilizar el Coneimera para dar este tipo de mensajes pero bueno dicho esto chicos muchísimas gracias a todos los que se han conectado muchas felicidades también a todos los competidores ya saben regalenos un poderoso like también compartan el video para que llegue a más personas no se pierdan todos los torneos que vienen en los próximos en las próximas semanas los próximos meses entérense de todo aquí en nuestra página Let's Go Robot en nuestra página web también www.let'sgoorobot.com estén pendientes también a las novedades de Coneimera y pues bueno algún mensaje final Freni para los chicos antes de cerrar el streaming si chicos recuerden siempre que todos lo hicimos por ustedes y Coneimera eres tú así es listo chicos entonces pues conmigo será hasta el próximo video adiós chicos chau